No he cortado ni na' No he cortado ni na' Que pa' para Na' Imperio La reduta a to' pa' mi que tú no estás No maté en tu coro cuando te quería matar La reduta a to' pa' mi que tú no estás No maté en tu coro cuando te quería matar No maté en tu coro ni na' No maté en tu coro cuando te quería matar Cuando yo quería rapar en ti yo ni pensaba Cuando no aparece un culo era que yo a ti te tiraba No era que tú me gustaba ni que esto era mi baseo Que cuando me empate yo tengo que meterlo feo feo Tú estás to' tú estás to' Solo te lo voy a quitar pero yo te he dado tan duro Que pa' mi ya tú no estás Tú estás to' tú estás to' Solo te lo voy a quitar pero yo te he dado tan duro Que pa' mi ya tú no estás La reduta a to' pa' mi que tú no estás No maté en tu coro cuando te quería matar La reduta a to' pa' mi que tú no estás No maté en tu coro cuando te quería matar La reduta a to' pa' mi que tú no estás Digo, ma' doy tu tató, pa' mí es que tú no estás. Yo nada más te hacía tu coro cuando te quería matar. Tú te puedes acotar que a ti yo no te doy más de guapo ni a que me lo mames la casa de mi mamá. Y ya, no quiero que te vuelva a pechar. Tú sabes que soy ruling y nada más te lo hago echar. El banchito que tú tienes no te lo quiero ganchar. Sabe que me debe el culo como la carrera del bacha. No quiero que te vuelva a pechar. Tú sabes que soy ruling y nada más te lo hago echar. El banchito que tú tienes no te lo quiero ganchar. Sabe que me debe el culo como la carrera del bacha. La resulta to' y más si sabes que yo estoy bacano y por el sonido voy a querer entregarlo. En mi coro to' te dieron culo de último y yo primero. Te gusta el paquete y te topaste con los paqueteros. Fue que te doblé con un peñón de molí entero. Pues eso te quedas a ti, te veniste de primero. Una diabla, quiere que eso lo des entero. Yo te amo toda la noche y la mañana quiero hacer. En una nota, en una nota, la buchera del baché. En una nota, en una nota, la buchera del baché. En una nota, en una nota, la buchera del baché. En una nota, en una nota, la buchera del baché. La resulta to' to' y más bien que tú no estás. No amantecea' tu coro' cuando te quería matar. La resulta to' y más bien que tú no estás. No amantece' tu coro' cuando te quería matar. Oh yeah, yeah. Oye, yeah, ella está hasta ahí de dos, pero tú diste la detonamos, no bogos. Kiko es crazy. Imperio, varita. G-new, digo que lo que es finito, PR, no estamos en eso, los verdaderos castilleros somos nosotros. Reyesclamos.